¿Qué pasa con Ángela? Eso es para otra gente, para mí, ¿no? Y mira, ¿sabes qué pasa? Que para mí, este amor, o sea, el amor que yo siento ahora, para mí, eso no existía. Entonces yo no me creía eso del amor para toda la vida, que va, eso no puede ser. Pues mira, sí me ha pasado, sí. No voy a contarte por qué sí quiero hoy. Voy a contarte por qué querré siempre. El otro día leí una cosa, no sé si fue en Facebook, que era como... Pasas toda la vida preocupándote de lo que dirán de ti y luego cuando te mueras a los tres días nadie va a hablar de ti. Y pasas toda la vida preocupándote de no voy a hacer esto por esto, no voy a hacer lo otro por lo otro... Y luego es para nada, no puede ser. En realidad yo estaba en la nube, porque claro, yo pensaba, madre mía, estoy con ella. ¿Sabes? Después de tanto tiempo estoy con ella. Entonces yo no me lo podía creer. Es que yo me enamoré desde que la conocí. Y a mí eso no me había pasado en la vida. Nunca. Nunca. Y estaba feliz. Y la cosa es que yo nunca había sido así de feliz. Cuando yo la conocí a ella fue cuando realmente empecé a vivir, empecé a ser yo misma. Y sin importar lo que piense nadie más. Solo yo y lo que piense ella ya está. No hay nada más. No sé. Era, era, era y es. Muy bonito. Lo que más nerviosa me pone es el momento de verla. De frente, ¿no? Además, así... Es lo único que me hace que se me acelere el corazón un poco. Cuando la vea. Cuando la vea con sus padres. Andando. Ya y ya. Voy a llorar. Muchísimo. El día que yo me volvía para aquí, para Barcelona, que yo no sabía si la iba a volver a ver. Fue cuando grabamos el vídeo de esta canción. Qué guapa. No. Sí. No. Ah. Ah. A nena, canta. No. Un poquito. No. Esta canción, ¿no? No. Yo en ese momento, yo no podía mandar en mi corazón. Entonces fue complicado, pero en ese momento tenía que mirar por mí, porque había estado muchos años mirando por el resto de la gente. Porque mi padre no sufriera por hacer lo correcto y todo. Hasta que me cansé y fui boista y dije, no, no, tengo que mirar por mi felicidad, mi felicidad. Hay que estar con ella. Es que era muy complicado, entonces no era algo que iba a pasar, entonces no tenía sentido ni siquiera pensarlo. Es que tampoco me lo planteaba, porque no podía ser. Era imposible. Hasta que un día, joder. Quierré siempre por esa risilla que te sale justo antes de que puedas evitar llorar cuando te canto cualquier cosa. Por lo graciosa que estás cuando te da hipo después de cada momento de risa en la cama, te querré siempre porque te tatuaste mi letra a dos semanas de estar juntas sabiendo que no te arrepentirías. Para mí ella es mi vida. Yo sin ella estaría vacía completamente. Claro, ella estaba saliendo de lo que no quería y estaba entrando en lo que quería conmigo, ¿no? No es que saque lo mejor de mí, me saca a mí, porque con ella soy completamente yo. Una de las cosas más importantes es que me río mucho con ella. Me hace muy feliz, que me va a reír mucho. Es que yo lo único que quiero es estar igual, donde sea, me da igual, pero juntas y en casa, felices. Pues yo no sé dónde voy a estar, pero lo que sí estoy convencida es que quiero que sea con ella, sea donde sea y como sea, siempre con ella. Y sobre todo, te querré siempre porque nunca has dudado de que tu sitio estaba conmigo y tampoco de que el mío estaba a tu lado. No necesito nada más ni quiero nada más. Así de sencillo, supongo. Justo y escucho.